Muchos de los gobiernos locales ya que volvieran a ver estas experiencias, número uno y número dos. Creo que también estas experiencias institucionales tendrían que volvieran a ver aquí estas formas no institucionales de organización de los forzos que están haciendo en los barrios. Mi impresión es que a la mayoría de ciudadanos observan mucho este distanciamiento. Pero hay lugares en este país en donde la oferta cultural institucional por ejemplo municipal... O sea quien existe, espérame un poco un momentito y regresamos.